que ya mañana se integrará nuevamente a la selección chilena que dirige Nelson Acosta 1 a 0 ganaba Católica Minuto 24, llegaría el segundo tanto presión de Conca intervención de Nacho Quinteros definición de Rubio 2 a 0 ganaba Católica primero encontraba la diferencia y después lo justificaba con creces en el rendimiento aquí la maniobra fue en salida define cruzado, tapa al arquero y después Conca sin ninguna barrera entre él y la red define para el 3 a 0 empezaban los mejores momentos de Católica primero el cuarto gol Núñez que había ingresado en el complemento recibía ese muy buen envío de Conca y marcaba el cuarto y sobre el final, el gol la jugada había arrancado 45 segundos antes siempre conservó la posición de la pelota Católica y termina siendo un gol maravilloso un gol de esos que hay que ponerlos en el manual del fútbol 5 a 0 ganó Católica y queda con un pie en los octavos de final aunque claro